El Banco de la Provincia de Buenos Aires porque el banco no le había dado ninguna confirmación y él dijo, yo quiero poner el Banco Provincia. Licenciado, con la entidad bancaria también le va como con Daniel Scioli, muy bien. Menos en 97, empezado, pretende empezar muy bien. Bueno, primero en 96 cerró muy bien para el banco. Las 14 empresas del banco están sólidas en el mercado. Haber alcanzado el primer puesto en la FJP comprando activo anticipar es un hecho importante, somos primero en el mercado. Un mercado que hoy tiene 5.000 millones de dólares de ahorro a largo plazo pero a fin del 97 va a tener 11.000 millones de dólares que es una cifra muy importante si la comparamos con los 53.000 millones de depósitos que tiene todo el país en los bancos. 11.000 millones, las FJP solamente. Haber lanzado la de riesgo de trabajo y ser primero en el mercado con 40.000 empresas y 560.000 trabajadores también nos llena de orgullo al banco. Haber solidificado ProBanca en España, en Europa, compitiendo con bancos con mucho más grandes que ProBanca. ProBanca es un banco pequeño, pero cuando figuramos entre los 20, primero en rentabilidad, sobre los 280 bancos que estaban compitiendo y nos llena de satisfacción. Quiere decir que estamos haciendo un papel muy bueno en un mercado muy competitivo y muy difícil. En lo interno, este año el banco va a cerrar con una utilidad superior al año pasado, un 30%, lo cual es necesario que lo realice porque un banco si no tiene utilidad no es bien visto en el mercado internacional, no tenemos líneas financieras ni de crédito. Sabemos que el banco no es el objetivo final de la utilidad, pero esto no significa aumentar el patrimonio, no significa tener más crédito, no significa poder bajar la tasa de interés luego. Bueno, todo este desafío el banco le ha ido muy bien. Hoy podemos decir que en 5 años hemos recuperado lo que parecía imposible, los números del banco. El banco ha cancelado en 5 años 680 millones de deuda externa y ha cancelado 600 millones con el Banco Central. Y ha acumulado ganancias considerables superior a los 600 millones, lo que nos demuestra que el banco pudo hacer algo que para algunos era un milagro que lo hiciera. Hoy el desafío, tenemos que ser los mejores. Y para ser los mejores lleva de qué manera entendemos todos que para ser los mejores, todo va a depender ya, no de los números sostenerlo, de la calidad de cada uno, volquemos la atención de los clientes, que los clientes son los dueños del banco. ¿Está ahí una automotora por ahí, no? ¿Adentro? No, acá la viene acá. Sí, una pivita esa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!